FM 89.1 Radio Universidad Si no se escucha Están saludando Ya lo tenemos Se lo tengo al lado mío, está todo vestido de boca Vino con tus colores Mauro, para vos Me gusta Me gusta Acá lo tengo Fetejando este día Más que especial Fetejando, saludando a los compañeros Tomando Haciendo una base Tomando un trajito Que me invitan a los compañeros Que seguramente cada otra punta no llegue Así que disfrutando Viendo la alegría Que tienen todos los compañeros Fetejando en este día Que es justo una ley Trabajada en representación De los trabajadores La elaboré y la embusté yo En la Cámara de Finanzas Así que hay otras leyes que tienen que dejar en el derecho Pero bueno Quien no puede disfrutar Quien no se puede reír Quien no puede mostrar Una leve sonrisa Teniendo tanta gente alegre Con su familia Que es fundamental Venir con la familia Pasamos con mucha alegría Es contento Disfrutar de todo lo que hace Y los premios Y miren lo que son esos premios Muchos premios, ¿no? Muchos y de alta gama Digamos, hay bonos Que se compran mínimo 70.000 pesos Es 70.000 pesos Sí Así que bueno Vani, ¿nos escuchás? Estoy disfrutando Con la alegría Más que de costumbre Me voy a poner muy alegre Si quiero disfrutándolo Brindan con coca Vino con coca Brindan, brindan para festejar Estamos en vista Y no puedo decir que no ¿Cómo es festejar este día Después de todo lo que pasó Con la pandemia Volver a reunirse? Es la segunda vez Que después de la pandemia Hacimos Aún en contra de todos los riesgos Y la consecuencia Que todavía no estaba levantada La pandemia La pandemia Es como un bicho Como el canampión Como todos los vivos Que tenemos Que es sembrada por el hombre Con bacterias Que ya están De manera La manera en que hay que combatirlas Pero no las van a combatir En tanto y cuando Queda negocio Para el mundo Pero A eso Como decimos El pueblo dice Al hecho pecho Nosotros le ponemos el pecho Le ponemos el corazón Le ponemos la alegría Le ponemos las ganas Estando con Con un familiar Creo que Y el que no tiene familiares Queda los compañeros Así que este es un día Donde Dios siempre Nos bendice Con el sol A nosotros los peronistas Porque es un día Peronistas Lleno de sol De gracia De alegría Y arboleda Y asado Muchas gracias Siga saludando Que lo esperan Gracias Bueno ahí lo tuvimos A Julio Rubén En vivo Está saludando Lo perciben Es una celebridad Lo perciben Para fotos Lo siguen Lo siguen Mucho ¿Lo pudieron escuchar bien? Sí Más o menos Porque tenemos el parlante Ahí de fondo Pero bueno Se entendió Nos dimos cuenta Que estaba muy alegre Igual Una felicidad enorme Por el día Del empleado de comercio Sí Estaba muy contento Bueno ahí dice Cada carpa que va Le dan algo para tomar Lo invitan a brindar Y bueno Estaba contento Como cumple de 15 Va mesa por mesa Exacto Es como cumple de 15 Va mesa por mesa Va carpa por carpa En este caso 15 por 15 Y saluda a todos Y vienen Se sacan fotos Por eso Nos costó tanto Llegar a él Bueno y ahora Lo liberamos rápido Por ese motivo Porque está saludando Y bueno Hay mucha gente Aquí en saludar Porque este lugar Está repleto Así que Bueno Disfrutando ahí Ya te digo Vino vestido Con el equipo Completo de Boca Mauro Para vos Sí Ahí estaba viendo Una foto Es muy complicado Vestir bien La campera amarilla Pero bueno Le queda bien Sí Le queda bien Yo no me la pondría Y aparte se lo ve Se lo ve por todos lados Ah ese es el tema No podés pasar Desapercibido Exactamente Así que Bien Bien Excelente Bueno ¿Qué más hay? ¿Qué hay por ahí? ¿Cómo son los festejos? Mirá Hay música Hay mucha música Te cuento algunos De los grupos Que van a estar Bueno Y que estuvieron ya ¿No? Los Charros Es bueno El que explota a la tarde El grupo Caricia La Eterna Comadreja Siete Lunas La Liga La El listón de tu pelo El listón de tu pelo Bueno Y entre otros ¿No? Un montón de esos más Ahora van a ser La elección del rey Y la reina de la primavera O sea esto recién empieza ¿Usted está nominada? Sí pero No, no, no Yo no estoy nominada A las A las ocho de la mañana Empezó esto Sí, sí, sí Ocho y media de la mañana Se abrieron las puertas Y hasta las ocho de la noche Todavía Como dije En el programa anterior En el de Andrea La tarde está en pañales ¿No? Que me cargaban Porque claramente Este Es justo ¿No? Que mi tarde está en pañales Muy bien Manny Espectacular Gracias por Por el móvil Por la colaboración Acá decía Gastón Que usted le quiere sacar el lugar a todos Hasta Eduardo Sallago Pero no No es así No Está colaborando Escuchemos la cosa A mí me mandan a reemplazar Yo vengo a reemplazar Juegan toda la cancha Increíble Yo juego en todas las canchas Hablando de jugar en todas las canchas Vamos a hablar de Boquita Después en División Fútbol Ah claro Ya aviso Que no se van a librar de mí Campeón Campeón del fútbol femenino ¿Cómo? De Boquita campeón Campeón del fútbol femenino Claro De Boquita campeón vamos a hablar Sí, sí El fútbol femenino Se lo dije acá Así que en División Fútbol también voy a estar La semana pasada ¿Vieron a la Bomonera? No, ayer no estuve Pero vieron que podía ser neutral Vanina Y celebrar No, seguramente le va a bajar el precio Al triunfo de Boca Pero yo le dije La semana pasada Le adelanté que se iba a jugar En la Bomonera Y le dije que iba a ganar Boca Obviamente que era el único resultado posible Para que sea campeón Así que estamos con estas buenas vibras Muy bien, muy bien Mauro La venís pegando bien Así que bueno Me alegro Me alegro por los hinchas de Boca Yo tengo que ser neutral Ahora no me queda otra Porque no puedo ir para un equipo Para otro Tengo que estar ahí Hablar de todo La voy a estar escuchando atentamente Entonces Dale, dale Entonces en un ratito más tarde Estaré en División Fútbol también Un beso grande Vani Gracias Un abrazo Buena tarde Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca